Buenas gente, hoy comenzamos una nueva serie en el canal, vamos a comenzar una campaña en Overlord Racing Hell, la expansión de Overlord, el cual nos permite jugar la campaña de Overlord y a continuación de esta continuar con la de Racing Hell. Vamos allá pues, vamos a darle a nuevo partida, he estado jugando yo antes un poco para hacerme con los controles y vamos a jugarlo en normal, si vamos allá. También he estado haciendo unas cuantas pruebas de audio, os daré más detalles más adelante. Bueno como siempre intentaré callarme cuando hablen los demás personajes y con respecto a el audio, igual me escucháis distinto, no digo peor ni mejor, espero que sea mejor. Estoy utilizando mi antiguo micrófono, ya que el que he estado utilizando hasta ahora se rompió y básicamente es un micrófono de mesa, con lo cual sin darme cuenta puedo acercarme demasiado como ahora o alejarme y me escucharíais peor. Voy a intentar estar más o menos a la misma distancia siempre. Por si fuera poco pues he hecho unas modificaciones. He hecho unas modificaciones en mi sistema, en mi equipo, le he añadido un nuevo procesador, una nueva placa base, un memoria RAM y demás y he hecho un formateo. He formateado directamente y después del formateo, este micrófono me metía muchísimo más ruido, o sea, me metía muchísimo más ruido de lo normal. Con lo cual ahora estoy grabando en pistas separadas, estoy grabando el gameplay y el audio del juego por un lado y mi voz por otra, para darle un filtro, quitarle este ruido. Y por eso quiero pensar que se va a escuchar mejor, pero bueno, ya lo veremos todos, ¿no? Ahora sí, nos metemos en el juego. Venga. Bueno, pues esto es un pequeño tutorial que nos va a enseñar cómo invocar esbirros. Presionar el botón secundario del mouse para invocar esbirros. Susas caritas demoníacas, listas para saquear y sembrar el caos a sus órdenes. Continuemos. Sígame si desea estudiar todos los detalles del combate y del control de esbirros. Vamos a pasar de seguirlo. Si deseáis pasar directamente a la acción, nos reuniremos en la sala magna, arriba. Vamos a pasar de seguirlo y vamos a ir directamente a la sala magna. O sea, ahí nos haría un pequeño tutorial de control de esbirros y de combate. Sus esbirros lo seguirán a donde vaya, señor. A no ser que les encomiendan. ¿Seguro que no necesita recibir clases, maestro? No, no, no. Nos vamos directamente a nuestra torre lúgubre. Su sala magna, señor. Por desgracia, ya no se puede ser bastión del mal sin tener a unos malditos héroes deseando mostrar su valía. Los últimos fueron especialmente molestos. Matar así a su predecesor. Aún así, aquí está mi señor. El mal siempre se abre camino. También saquearon y destruyeron gran parte de la torre. Pero es solo un revés para las fuerzas de la oscuridad, señor. Ahora es nuestro Overlord. Reconstruya la torre, castigue a esos héroes y vuelva a fundar un dominio lúgubre. Pues creo que ya tenemos misión. Es el portal a la torre. Por desgracia, falta su fuente de energía, el núcleo vital. Pero aún queda una pequeña cantidad de energía. Suficiente para transportarlo a la última ubicación conocida del núcleo. Cuando esté listo, señor, atraviese el portal. Nos veremos al otro lado. Vale, pues vamos a atravesar el portal que nos lleva a la última ubicación conocida del núcleo de energía que gobierna nuestra torre lúgubre. No parece que ha conseguido entrar, señor. ¡Qué lugar tan apacible! ¡Agreste, herídico! ¡Horrible, ¿verdad? Inténtenos respirarlos, señor. Puede invocar a los esbirros desde estos portales. Son antiguas conexiones arcanas entre la torre y esta tierra. Ahora solo puede invocar a Parduzcos. Tiene que encontrar a las otras tribus de esbirros perdidas para invocarlas. Tal vez podamos recuperar parte de los objetos de la torre en este horror de exuberante vegetación. Para invocar esbirros, ponte delante del portal Parduzco. Vale, lo resaltamos con shift... Bueno, mayúscula, perdón. Y mantenemos pulsado. O sea, podemos ir clic a clic o mantener pulsado. Los esbirros parduzcos son los principales luchadores estarán encantados de morir por su amo. Esos bichos peludos no saben ni que están vivos, pero de todas formas son una fuente de ánimo. Recuerde, ánimo equivale a esbirros. Vuelva al portal para conseguir más. Bueno, básicamente matamos a ovejas para conseguir almas que podemos utilizar para invocar a más parduzcos. Los parduzcos son estos seres que tenemos ahora. Digámoslo así, hay cuatro razas de esbirros y tenemos a los guerreros. Más adelante iremos consiguiendo otros tipos de esbirros, otras razas, cuando rescatemos sus correspondientes colonias. Las urnas produzcan algo interesante. No hay nada que les guste más a los esbirros que romper cosas. Bueno, sí, matar cosas. Lo dicho, cada tipo de esbirro tiene su propio... O sea, tiene su tipo de almas. Es decir, tendremos que matar a distintos seres para conseguir distintas almas para los distintos tipos de esbirros. Pero eso ya llegará más adelante. Por lo pronto, vamos a sacar un par de parduzcos más. Ahora mismo nuestro máximo es de cinco. Solo podemos convocar a un máximo de cinco esbirros. ¡Vamos, cachos de carne podrida! ¡Que vuestro amo pueda estar orgulloso! ¡Adelante! Muy bien, vamos allá entonces. Los medianos invadieron mi granja. Me ataron aquí para asustar a los pájaros. Ahora, esas calabazas conspiran contra el pobre Bob. Quieren vengarse por todas las tartas que hice y la sopa, la mermelada y el helado. Las calabazas susurran por las noches. Pero no pienso dejar la granja a los medianos. ¡No! Son peores que las calabazas. Ayúdame a recuperar la granja. Esos seres no tienen nada que ver con las calabazas, ¿no? Chavales, no a las drogas. Porque si no acabaréis como este señor, escuchando a las calabazas susurrar. Yo no digo nada, pero este señor muy bien no está. Bueno, a ver si tenemos suerte. Fijaos ya, uno de nuestros esbirros ha decidido que una calabaza es útil y se la ha equipado. Dos ya. Que sí, hombre, que sí, las calabazas. Se le han aliado los pásaros y las calabazas. Nos vamos a cargar todo. Y adentro. Por las calabazas, ¿no? Ahí estamos. Eh, ¿qué pasa? Ah, vale, le tengo que partir la cara a este. Ahí está. El camino que hay detrás de mi casa lleva a Jadana. Seguro que hay más de esos diablillos por ahí, así que ten cuidado. Muy bien, pues vamos a romper esto para poder despejar un camino. Yo creo que me quedaré aquí arreglando la granja. A lo mejor cultivo calabacines. Sí, los calabacines no hablan tanto. Sí, estaría bien. Bueno, pues vamos a dejar a este perturbado aquí. Y mientras tanto, que mis colegis se vayan cargando esto. Bueno, podemos lanzar con el botón primario del mouse para enviar esbirros. Bien sea uno a uno o mantener pulsado para enviar a varios. Llamarlos manteniendo pulsado botón derecho y se escucha esa especie de trompeta. Y podemos mantener pulsados los dos clics, clic izquierdo y derecho, para controlar a la horda. Lo vamos a utilizar para llegar a estos de aquí, a estos frascos de aquí arriba. Ahí está. Parece que se han pillado algún arma y algún casco. No todos, pero bueno. ¿Veis? Tienen ya una espada, una porra. Pues por eso nos compensa ir destruyendo todo. Vale, ahí hay medianos. Nos los cargamos. De los medianos muertos es energía maligna. Presente en todos los seres malvados como nosotros. Irá aprendiendo más cosas con el tiempo, señor. El núcleo vital. Los medianos han debido de usarlo para cultivar calabazas. Esos idiotas no tienen ni idea de su poder real. Hay que quitar esas calabazas y llevarlo de nuevo a la torre. Pues vamos a cargarnos las calabazas y vamos a utilizar a los esbirros para cargar con esta pieza de nuestra torre lúgubre. En esto se va a consentir... O sea, en esto consiste la mecánica principal del juego. Tal y como dice Kratzak, nosotros no nos tenemos que molestar en levantar estos pesos. Le ordenamos a nuestros esbirros que los pillen y ellos ya se ocupan. ¿Veis? Por ejemplo, aquí necesitaríamos a 10 esbirros para despejar esto. Los que nos han encontrado un atajo. Vale, esto puede pasar que al llevar un objeto encuentren atajos. En este caso, derribamos una muralla. A golpes. Y acabamos de crear un atajo para llegar antes al portal que comunica con nuestra torre lúgubre. Con nuestra torre demoníaca, nuestro dominio lúgubre. Llamadle como queráis, pero ya me entendéis. ¡Mugrelio! ¡Sigue a los demás esbirros! ¡Oxidio! ¡Veo que estás fingiendo llevarlo con una zarpa! ¡Colabórame, crítico! ¡Saco de Poussinútil! Muy bien, pues una vez que consigamos un objeto, nuestros esbirros lo dejarán ahí y esto lo asegurará en la torre. En este caso, hemos completado nuestra misión principal y ahora nos dicen que volvamos a la torre por el portal para descubrir más información sobre el núcleo vital que acabamos de asegurar. Entonces ahora nos teleportamos a la torre y a ver qué nos cuenta Krazak sobre la nueva pieza y qué más misiones tendremos. ¡Esto es el núcleo vital de la torre, señor! Tendrá un papel esencial para ayudarlo a restablecer el dominio lúgubre. Le permitirá visitar la torre siempre que lo desee y le proporcionará acceso a todos los recursos. ¡Y mire! Parece que le ha concedido un pequeño regalo, señor. Ahora puede controlar diez esbirros. ¡Ah! ¡Y parece que ha conservado uno de los conjuros! ¡La esfera ardiente! ¡Un portento! Debería haber imaginado que lo haría. Le enseñaré a usarlo cuando surja la necesidad, pero de verdad, señor, tiene que encontrar más objetos de la torre. Una grúa sería especialmente útil. Así podríamos quitar los escombros y abrir varias salas. Por desgracia, ya no soy el genio del mal que era antes. No soporto la sensación de la hierba bajo mis pies, ni el ruido del canto de los pájaros. Creo que buscaré un rincón sombrío por aquí y algo que aporrear. Me quedaré aquí y el núcleo vital me permitirá hablarle, señor, y ver y oír todo lo que haga. Use el portal para volver al dominio de los medianos. Bueno, pues, este es nuestro bufón particular y a mí personalmente me divierte y me relaja meterle patadas de vez en cuando, pues porque para eso está, ¿no? Vamos a activar otra vez el núcleo vital para volver a las colinas del sosiego. A partirle la cara a esos enanos que nos habían robado el núcleo vital. ¿Funciona esto? Me está un poco bubiendo. ¿Me oye bien, señor? ¡Oh, por fin, ya está! Señor, los seres por aquí son bastante juguetones, así que seguro que ya han repoblado la zona. Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar que se han reproducido ya las ovejas para conseguir unas cuantas almas más. Aquí hay una, aquí hay una. Bueno, las piezas de la torre funcionan de la manera en que cada pieza que recuperemos nos dará una bonificación. Por ejemplo, ahí tenemos algo en el agua, no podríamos enviar a los parduzcos porque se ahogan. Solamente podríamos enviar a una tribu especial que tenemos, que son para andar por el agua. No me acuerdo ahora el nombre, ¿vale? Perdonadme si no me acuerda. Diría que es una pieza de esbirros que nos permite controlar a más esbirros a la vez. Entonces, esto se trataría de ir desbloqueando nuevas zonas a medida que avancemos y hagamos cosas y volver a las zonas anteriores con las nuevas tribus para ir recuperando todas las piezas. En este caso, vamos a utilizar el atajo para ir exactamente a donde nos habíamos quedado. Que de hecho, si os fijáis, necesitábamos 10 esbirros y justo tenemos 10 esbirros para desbloquear el camino. Ahí está. Perfecto, están en forma estos cabroncetes. ¡Eres medianos! ¡Prepárate! ¡Un momento! Esos no son medianos. Mira al del casco. Podrían ser dos medianos con armaduras. Sí, seguro que es eso. No me fío de esas cosas canijas de malas artes. Quizá tengas razón. Demostrad que no sois medianos y liberad a nuestros hombres de los campamentos. Si lo sois, quedaos quietos para que pueda apuntar bien. Ahora que Lord Harana no está, somos la ul... Allí, en el campo. Esos medianos dragones. Lánce la esfera ardiente al trigo para asarlos como cochinillos. Bueno, vamos a ver. Para lanzar un conjuro presiona E. Vale, ahí está. Se van a asar como cerdos. ¡No! Perfecto. Entonces nosotros podemos pasar por aquí o enviar a los esbirros que recolectarán tanto las armas como el oro. Vamos a aprovechar por si ha quedado algo por aquí. Vale, ahí tenemos otra patrulla de medianos. Vamos a esperar a que se metan en ese... En ese especie de bosque. Ahí está. Que se extienda un poco el fuego. Y que se hacen. Miradlos ahí. Vamos a saquear esto. Que es de donde han salido. Y así de paso que nuestros muchachos... Exacto. Que se equipen con objetos. Mejores armas. O bueno, ya habéis escuchado antes a Krazak. Objetos útiles e inútiles. No saben diferenciar lo que es útil de lo que es inútil. Venga, aquí vamos a tener ya una batalla de esbirros contra medianos. Se han cargado a uno de los nuestros. Lo podréis ver por esa calavera amarilla que está flotando ahí. Última cosa, señor. Matar a inocentes en el sentido amplio de la palabra... Mejora el nivel de perversión. Esto atrae más energía maligna. Lo cual mejora sus poderes. Pero esto no suele ser adecuado para fijar un plan malvado a largo plazo. Para eso hacen falta seres. Seres vivos. La gratitud brinda sus recompensas. Nos ha salvado. Nos hemos liberado de los medianos. Aunque Harana ya está liberada. Aún tenemos hermanos encerrados en un campo de concentración ahí abajo. Cuando ese mediano, Melvin Andorga, volvió de sus aventuras, lo llamaban héroe. Después las cosas se pusieron muy feas. Melvin era pequeño. Bueno, pequeño hasta para ser un mediano. Pero tenía un apetite insaciable. Este debe de ser el campo de concentración del que hablaban los campesinos. Cuidado. Bueno, básicamente tenemos un campo de concentración de medianos ahí abajo. Bueno, regentado por medianos. Esto es una fontana de sangre arcana. Aquí puedes sacrificar esbirros para recuperar la vitalidad. No hay nada que temer. Los esbirros se sacrifican encantados. Son muy fieles. Veis la idea, ¿no? Del juego. Los esbirros, para recuperar vida, además de encontrar pociones de vida, podemos sacrificar aquí a nuestros esbirros para que su vida pase a formar parte de nuestra barra de vida. O sea, su muerte nos dé a nosotros vida, mejor dicho. Vale, hay que encontrar estos portales en los que podremos sacar refuerzos cuando perdamos a nuestros muchachos. Vamos a mirar qué hay por aquí. Vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos por aquí. Me parece que efectivamente hemos desbloqueado algún tipo de... Ah, fijaos. Fijaos, ¿eh? Desde aquí podemos ir al portal central. Pues está bien saberlo. Aquí tenemos lo mismo pero de maná. Lo mismo que la de vida. Lo mismo que la de vida, solo que recuperando maná en vez de vida. Bueno, por aquí abajo no vamos a ir, pero veis la idea, ¿no? Cuando tengamos a nuestros esbirros de agua, los que pueden andar por agua, vendremos por este camino, conseguiremos esa pieza y creo, creo que es de control de esbirros. Que podremos llevar a más esbirros desde ese momento. Tendremos que estar atentos para encontrar este tipo de piezas, pero por lo pronto... Ahí está. Tenemos la mayoría. Tenemos el número. Aún así habrá bajas entre nuestros muchachos. Vamos a llamarlos porque había más medianos. No olvides llamar una buena trompa de esbirros. Los medianos serán bajitos, pero son... Muy bien. Más adelante no tendrán por qué ser bajas estos que mueren, ¿vale? Hay una tribu que funciona como médicos. Estos son los guerreros. Hay unos que son los médicos. Otros que son los asesinos. Y otros que son los de ataque a distancia. Tiran bolas de fuego. Vale. Llamamos a dos más. Y ya tenemos otra vez 10 esbirros a nuestras órdenes. A ver qué tenemos por aquí. Un prado con más ovejas. Y además una zona con botín. Vamos a hacer que nuestros muchachos saquen. Acabad con ellos. Me encanta como vienen de... Emocionados cuando se cargan algo. Perdón. Cuando se cargan algún ser de estos. Una oveja o así. Que vienen todos emocionados con el alma en las manos. Tesoro. Vale, esta es la prisión. Debe de ser el campo de concentración del que nos habían hablado. Esperemos que... No se nos complique el asunto en demasía. Por lo pronto... Vamos a avanzar sin miedo. Tengo callos. Pobres manos mías. Madre mía. Vale, ahí tenemos enemigos. Gracias, señor. Debería saber que el campamento de ahí delante está protegido por lanzadores de piedras. Bueno, no pasa nada. Yo tengo esbirros. Que no temen... Sacrificarse contra los lanzadores de piedras. Si hiciese falta. Y además se están equipando. Así a la tontería. Si os fijáis, se van equipando con cascos y con armas. No intentes sorprendernos. Sorprender va a ser que no. Porque nos van a atacar desde ya. Nos van... ¿Veis? Nos ven llegar. Entonces como que va a ser que no. Pero... Ahí estamos. Nos cargamos a estos capullos. Hay que procurar siempre enviar a varios esbirros. Contra los cabroncetes estos. Y sobre todo... Cargarse antes a todos. O sea... En vez de ponernos a saquear... Vamos a matar primero a todos los que haya por aquí. Y luego saqueamos. Porque si no, estos como lanzan piedras... Nos van a estar eliminando esbirros a distancia. Y una cosa es que estén dispuestos a sacrificarse. Y otra que nosotros los sacrifiquemos... Tontamente. Ahí estamos. Pillamos todo. Y... Vale. Hay alguien pidiendo ayuda. Vamos a liberarlos. Vale. Vienen ahí los medianos. Bueno. Los humanos también van a ayudar un poco. Bien. Lo que vamos a hacer es... Saquear. Lo que vamos a hacer es saquear... Esto que nos había quedado antes sin saquear. Y luego vamos a bajar por ahí. A enfrentarnos a ese troll. Que se supone que vigila a los prisioneros. Bueno. Se supone. No. Nos han dicho que vigila a los prisioneros. Bueno muchachos. Si no os habéis equipado ya... Ya os equiparéis. Si eso. Vale. Aquí hay otra caja. Vale. Ahí está. Ya pillamos todo. Y a ver que se cuece por aquí. Vale. Ahí hay un enlace... A nuestra torre. O sea. Es un sitio donde podemos a reclutar. Ese debe de ser el troll. El que no sé. De ver... Que puto asco tío. De verdad. Vale, 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 vale. Allí hay más prisioneros. Pero tienen un troll muy grande que los vigila. Ese troll se comió a mi hermano. Vamos allá. Venga. Esbirros. Más yo mismo. Vamos a cargarnos a este capullo. Ahí está. Paliza, paliza. Eh, que hay más. De acuerdo. Vamos a reclutar. Refuerzos. Ahí estamos. Entiendo que habrá que subir... A ver, vamos a abrir esto. Para liberar a los prisioneros... Tiene que haber una rueda de estas... Para salvarlos. Entiendo que será aquí. A ver, lo primero es el saqueo. Toma ya. La grúa de la que nos habían hablado. Bien, pues la mitad de nuestros esbirros... Se llevan la grúa. Ah, bueno, ya está el portal aquí. Estaba pensando a dónde lo tenían que llevar. Ha empezado la reconstrucción de nuestra torre lúgubre. Por lo pronto vamos a liberar a estos. Mira a los que felices, eh. Bueno, hemos salvado a los aldeanos de Harana. Hemos recuperado la grúa. Que reconstruirá nuestro... Empezará la reconstrucción de nuestra torre. Vamos a mirar qué hay por aquí antes de nada. Vamos a cargar todo esto. Eh, que se quede ese solo. Ahí está. Hay que procurar que no ataquen solos. Que ataquen en grupo. A ver, que por aquí hay más botín. Así nos vamos a pasar la serie. Saqueando todo. Para que nuestros hombres nos traigan tanto oro... Bueno, hombres. Nuestros esbirros. Nos traigan todo lo que pillen. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. A tope con esto. Ah, había uno durmiendo y ni me había dado cuenta. Casi se salva, eh. Imaginadlo si llega a despertar con todos muertos. Vale, o sea que aquí nada, ¿no? A ver, porque entiendo que en el portal en el que hemos asegurado la grúa... ...también podremos utilizarlo nosotros para viajar hasta la torre. Entiendo, quiero pensar, vamos. A ver, están aquí los que iban a irse a Harana. La grúa estaba aquí y por lo tanto tendremos que viajar desde aquí. Entiendo. Sí, volver a la torre. Vamos a ver si han empezado las obras o no han empezado las obras de reconstrucción. Parece que sí. Ahora que tenemos la grúa, podemos empezar a reconstruir la torre, señor. Esa grúa es perfecta. Los espirnos están abriendo la mazmorra. Vaya a verla, es tan relajante. Puede luchar casi con lo que quiera ahí abajo, siempre que lo haya derrotado ya alguna vez. Vamos, que es una especie de arena en la que podríamos, por ejemplo, derrotar ahora otra vez, si quisiéramos, al... Al monstruito este, al guarro este que nos acabamos de cargar. Pero bueno, vamos a ir dejando por aquí el primer episodio de la serie. Espero que os haya gustado. Que te calles. Y nos vemos en el... En la siguiente... En la siguiente, no. En el siguiente episodio. Ya no sabemos ni cómo despedir, ¿eh? Madre mía. En fin, lo dicho. Nos vemos.